Hola Mati, ¿cómo estás? Ahora escuchamos, nos están llamando nos dicen Katy y nosotros nos vamos a presentar porque vinimos al conurbano bonaerense está en todos lados o intentamos estar en todos lados un libro. Buen día Katy, yo creo que vos tenés que presentar la nota que vamos a compartir, que vamos a vivir y yo también digo vamos a celebrar hoy. ¿Qué vamos a hacer? Buen día Katy, ¿cómo te va? ¿Dónde estamos y qué vamos a hacer? Buen día, ¿qué tal? Estamos en La Matanza, en la parroquia San José y dentro de la parroquia San José, que es como un gran paraguas, hay un montón de cosas por descubrir, entre ellas el proyecto educativo San José, del cual yo te puedo contar un poquito, y otros lugares como los hogares de Cristo, como el club, las casitas, los abuelos, los merenderos, la radio, un montón de espacios para conocer. Aquí no solamente son las famosas 13, colegio, club, capilla. Tendríamos que incorporar más. Nosotros tenemos una cuarta C, comunicaciones, camilla, colegio, club, comunicaciones. Las cuatro C. Las cuatro C, le agregamos una masa para pasar. Yo creo que la gente de Bolidro obviamente está ansiosa y tiene muchas ganas de conocer esta historia. En un ratito, ¿te parece? Le prometemos a la gente que volvemos en un rato. Acá nos quedamos. Muy bien, así nos quedamos. Bueno, desde aquí, desde el partido de La Matanza con las cuatro C, como nos decía Katy. Bueno, nos tomamos el 180, Gaby, y vinimos a La Matanza, al partido de La Matanza al oeste, el conurbano bonaerense a Justo Villegas. Bueno, muy cerquita de la estación Justo Villegas, que une la línea del tren Belgrano Sur, precisamente mi querida ciudad de Libertad, con la estación Buenos Aires. Bueno, una de esas estaciones es Justo Villegas. Muy pegadito a Justo Villegas se encuentra esta gran obra, que se llama La Obra San José. ¿Por dónde empezamos a hablar nosotros? Porque hay de todo, Gaby. Katy en los avances decía las cuatro C. Exacto. Colegio, club, capilla, comunicación. Yo diría que hay que incorporar más palabras. No alcanzan las cuatro C. Para ordenar un poquito la información, vemos mucho piberío, mucho ruido, mucho ruido. ¿Dónde estamos nosotros en un recreo, Gaby? Como de costumbre, nosotros siempre en el recreo, fomentando e incentivando los recreos. El esparcimiento, porque también es educación. Está Katy, que la vamos a estar saludando, y vamos a estar hablando con ellos de este gran proyecto educativo, que ya nos van a estar comentando de qué se trata, cómo camina, cómo avanza y cómo acompaña a esta gran comunidad. Katy, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos esta mañana. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Gracias por recibirnos. Hablamos un poquito de este gran proyecto educativo, ¿eh? Nivel inicial, primario, secundario. Y vamos a hablar lo que nos decía Gaby también, del profesorado, porque es increíble. Bueno, ordenamos la información. ¿Dónde estamos y qué estamos viviendo y compartiendo en esta mañana de día jueves? Bueno, esto es parte del proyecto educativo San José. Es la escuela Papa Francisco. En este momento tenemos al nivel primario todos los que están corriendo atrás nuestros amigos. Todo este piberío hermoso. Este piberío es del nivel primario. Ellos vienen de 8 a 12 del mediodía. Y lo que se puede ver arriba es la escuela secundaria. Compartimos un poquito, Gaby, damos vuelta a la cámara. ¿Cómo estamos de señal? Me vas diciendo. Perfecto, perfecto, Mati. Muy bien. Vamos a dar vuelta a la cámara. Y Katy nos decía. A ver, hablemos un poquito, Katy. ¿Qué estamos compartiendo en imágenes? Obviamente el colegio. Este es el nivel secundario. Arriba. Que forma parte también de las escuelas. Nosotros tenemos un proyecto educativo que está formado por 6 jardines de infantes. 3 escuelas primarias. Tenemos 2 secundarias. Un instituto de formación docente. Un instituto de formación técnica. Y además la escuela de modalidad especial. Que se inauguró hace ahora un par de meses, este año. Es importante, Katy, mencionar y destacar. ¿Cuota cero? ¿Hay algún tipo de cooperadora, contribución en esta clase de colegios? No, nuestras escuelas son todas subvencionadas. Tienen el 100% de aporte. Con lo cual ese ingreso se utiliza para los sueldos docentes. Y el resto, lo que es edilicio, lo que es gastos de escuela, es sostenido por la comunidad. Así que no tenemos ningún tipo de cuota hacia las familias. Ni cooperadoras, ni tampoco bonos, contribuciones. Vení, nos vamos a ir metiendo por allá. Te parece que vamos a dar vuelta a la cámara, Gaby. En vivo estamos, en el Proyecto Educativo San José. ¿Cuántos pibes, cuántas pibas aproximadamente en este espacio, en esta gran comunidad? Y aproximadamente entre todos los niveles estamos cerca de las 4.500 estudiantes. 4.500, ¿escuchaste, no, Gaby, el número? Sí, increíble. 4.500 estudiantes. A ver, decimos, una zona como tantas zonas, ¿no? No, complicadas, castigadas, que ustedes reciben la vida como viene. Ese es básicamente el gran lema de este proyecto. Entre otros, ¿no? Exacto. Es una zona, nos estamos cerca del asentamiento Puerta Aguirre, San Rete Burgos, Villegas. Abrazamos a todos esos barrios. Un cerca de Palito también, ¿no? Un cerca del barrio de la Palito también. Y las infancias que se tratan de abrazar son aquellas que buscan una oportunidad, ¿no? Que buscan hacer pie dentro de las escuelas. Así que se trata de sostener y de ofrecer también calidad de educación y espacios donde los chicos puedan estar desde la mañana a la tarde. Por eso lo que tienen muchas de nuestras escuelas, que vas a ver que en contraturno articulan con las casitas comunitarias, que son espacios socioeducativos donde los pibes y las pibas pueden estar después del horario escolar. Ah, claro. ¿Y qué hacen? Ahí hacen todo tipo de actividades deportivas, artísticas, hacen campamentos también y pasan la jornada. Sería como una doble jornada, pero separada de la escuela. O sea, vienen a la mañana de la escuela, a la tarde están ahí hasta las 5 de la tarde. Qué bueno. Y después de las 5 de la tarde se empalman con el Club Parroquial San José, donde también tienen distintas propuestas gratuitas para seguir acompañándolos como fútbol, hockey, telas. Mamá y papá tienen que salir al cruce de una situación para todos difícil en lo económico, ¿no? A trabajar, a buscar el mango, a ganarse el mango día a día. Entonces, ¿cómo se articula, cómo se trabaja ese vínculo de fortalecimiento papá-mamá-comunidad? Lo que se hace con las familias es hacer presencia. Nosotros somos espacios que estamos muy presentes en las vidas de las familias, acompañándolas. Se acompaña desde la parroquia con todos los dispositivos que la parroquia cuenta, como son el ANSES, la oficina del CAJ, la parte también social, donde se contiene la familia y se las acompaña. Y por otro lado, con espacios educativos donde los chicos no solamente son cuidados y mirados durante gran parte del día, sino también que tienen una educación de calidad. Quédate, Cati. Gaby, vamos a hablar, porque vos me decías, de este hermoso proyecto de profesorado y ya los vamos a incorporar. A ver, nos tenemos que juntar un poquito. Ahí está. Ahí está. Bueno, y ahora te voy a pasar el auricular. Lo vamos a saludar a Lea. Gracias, buen día, como te va, y gracias por recibirnos. Hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho que nos veíamos por otros barrios, pero siempre en una barriada. Y me sorprendiste que estabas acá. No sabía, porque te relacionaba con Soldati. Es verdad, también. La última que te vi fue en Soldati. También, así que de un poquito acá a un poquito allá. Bueno, ¿qué estás haciendo? Gaby nos hablaba, y ya te paso el auricular, que está Gaby en los estudios, nuestra habitual conductora. Nos hablaba de un gran proyecto, hermoso proyecto, que es el profesorado. ¿Existe un profesorado aquí? Sí, acá mismo, en este espacio, en el turno expertino, a partir de las 5 y media, de 5 y media a 10 y media, funciona el Instituto de Formación Docente y Técnico San José. Qué bueno. ¿De qué se trata? Y tiene las carreras de profesorado a nivel inicial, en nivel primario, profesorado en escuela especial, educación especial, y educación física, y la tecnicatura en enfermería. Así que tenemos cinco carreras. Gaby está del otro lado. Te paso el auricular y charlamos los tres, ¿te parece? Perfecto. Ahí está, en este oído es ser posible. ¿Puede ser? Ahí está. Gaby, te escuchas. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente para mí, un gusto grande. Y para todos los que estamos boquiabiertos, digo, maravillados y agradecidos por el trabajo que ustedes hacen todos los días. Contanos un poquito la realidad de los chicos que se anotan en el nivel superior, digamos, en los profesorados, tanto en los que nos mencionabas, en la tecnicatura en enfermería. ¿Qué cosas traen? ¿Qué cosas ustedes les aportan? ¿Cómo trabajan? No, a ver, me parece que el principal objetivo y también un poco la idea de poner este instituto formación docente y técnico es como, al igual que los chicos, brindarle oportunidades a la comunidad, brindarle oportunidades de educación superior, ¿no? De seguir progresando en los estudios en la vida y también ser un ejemplo para las familias. Como nosotros tenemos, por suerte, una comunidad que tiene ganas de estudiar, que tiene ganas de salir adelante. Y bueno, la realidad es que a partir del instituto como que muchísima gente encontró la posibilidad por ahí de poder estudiar algún tipo de profesorado o enfermería cerca del barrio, ¿no? Claro. Porque me parece que la clave es esa también, que está, el profesorado está inserto en el barrio. Entonces, al igual que Katy decía de los chicos del nivel primario y secundario, que son gente acá de Puerta de Hierro, de San Petersburgo, de Villegas y de tantos barrios que están acá alrededor, bueno, la gente de superior también. Son las familias, en muchos casos los padres o los tíos de los chicos que vienen a las escuelas primarias y secundarias. Y entonces, de repente, algunas familias, algunas personas que se vieron en su momento postergados de poder seguir estudiando por distintos motivos, por distintas razones, ahora se encuentran con la posibilidad de hacerlo. Así que poder brindarles ese espacio está buenísimo. Y también para nuestras primeras camadas de egresados o los jóvenes de la zona que tengan la apertura de un instituto, también les habilita el sueño de poder seguir estudiando cerquita de la casa. Claro, Leandro. ¿Vos estás ahí coordinando puntualmente esta actividad de educación superior o particularmente en una de las, de todo lo que hay, de toda la oferta de carreras, digamos, que está? Sí, yo soy parte del equipo de conducción del Instituto de Formación Docente. Bien, perfecto. Y por mi especificidad, que soy profe de Educación Física, como por ahí estoy más metido en el profesorado, porque lo siento más de cerca. Obvio, obvio. Yo pensaba, mientras te escuchaba, pensaba, qué lindo, para muchos, primera oportunidad de acercarse a la educación superior, como vos decías, pensando que esto no es para mí, no, mentira, sí que es para todos, y tenerlo cerca del barrio es una posibilidad muy importante. Y la segunda cosa que pensaba, y vos me dirás si estoy bien encaminada, es qué bueno también que la gente del barrio, de la comunidad que vive cerca, se forme y en un futuro forme parte de los equipos docentes de la escuela o del Instituto de Formación Docente o de las otras áreas en las donde se integran y comparten la vida todos, ¿no es cierto? Sí, 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 totalmente, digamos, también es uno de los objetivos, digamos, si... Primero, bueno, esto que hablábamos de la cercanía y la posibilidad, es lo que decía y lo que veníamos repitiendo, digamos, es clave, eso para nosotros es clave y me parece que es algo fundamental. Y después, obviamente, nuestro profesorado tiene la misma mirada que tienen todas nuestras escuelas, ¿no? Claro. Esto de abrazar la vida como viene, la pedagogía, la ternura y, bueno, desde ahí es la base de todo, entonces también el día de mañana seguramente muchos de los docentes que se reciban de nuestro instituto van a ser parte de nuestras escuelas. Claro. Hoy por hoy ya son parte, digamos, a través de algunas prácticas, algunas intervenciones, algunas suplencias, pero bueno, claramente cuando tengamos la primera camada de egresados, porque es bastante reciente, nuestro instituto nació en el 2021. Así que todavía el año que viene tendremos la primera camada de egresados, como que también va a ser una fiesta y lo vamos a vivir como tal. Me imagino. No solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Claro. ¿Qué dice la gente? Perdóname, Mati, una sola más pregunto, porque me entusiasma mucho, me emociona mucho el tema. ¿Qué dice la familia o la gente que por primera vez, que son primera generación de personas que han terminado el secundario y que encaran una educación superior? ¿Qué les cuentan? No, en su mayoría siempre son palabras de agradecimiento o de alegría o bueno, como decía, viendo esto de que la posibilidad de poder tenerlo cerca o la posibilidad de cumplir algún sueño que en su momento se vio frustrado por algún motivo, poder cumplirlo ahora. Así que como siempre con mucho apoyo y bueno, y también la cantidad de gente que se anota o que se inscribe nos da la pauta de que es el camino, de que es la forma. Exacto. Muchas gracias, Leandro. Gracias por el trabajo. Mati, vos. Ahí está, pasamos el auricular, Gaby. Sí, sí. No se me vayan. A ver, no quedamos. Bueno, no me saques el té. Qué difícil, Mati, la tarea. Vamos a direccionar. ¿Viste? Ahí está. Mira. Bueno, decía, Cati. Un proyecto importantísimo, pensaba, ¿no? De mucho acompañamiento, del día a día. ¿Cómo se vive la fe en esta comunidad? ¿Cómo describirías la fe de esta comunidad? Es el motor. La fe es el motor, Cati. Yo creo que si esta comunidad no tuviera fe, no habría logrado lo que se logró. Es una comunidad de fe. Las personas son muy creyentes. Son muy creyentes. Vos vas a caminar 20 pasos y tenés una ermita, tenés una capilla. Eso. Describí eso porque, a ver, hay mucha gente que tal vez no conoce este sector, el Partido de la Matanza, estas barriadas populares. Y está bueno hacer un poquito los ojos de ellos y describirlo. Es el momento de hablar de eso. Describinos un poquito el barrio. Eso. Es gente de fe. Es gente que cree en una comunidad organizada. Se hace cargo de su comunidad porque uno puede tener el discurso de la comunidad organizada y después esperar que las cosas lleguen. Y, sin embargo, acá las personas van en busca de sus derechos. Siempre hablamos de la restitución de derechos, ¿no? Que luchamos por la restitución de derechos. Y para que esa restitución de derechos a los niños y a las niñas no quede, en mi caso, porque estoy en la parte educativa, ¿no? Pero no quede solamente en una palabra, hay que poner un accionar. Y el accionar es esto, es poner jardines, es poner escuelas, es poner institutos y poder dar la posibilidad a todos de que tengan acceso a ese derecho. Para eso también se necesita una pequeña dosis de fe, ¿no es cierto? Porque creo que es imposible que todo esto se lleve adelante si no tendríamos... Es insostenible, claro, es insostenible. Y la fe, perdóname. Y la comunidad, más allá de todo, que es quien te acompaña y quien se pone también la obra al hombro, porque si bien nosotros tenemos un sacerdote que personalmente creo que es una máquina... Decimos un tractor. Es un tren. Ah, un tractor. Una locomotora. Estamos hablando del Tano, ¿no? Del Tano, claramente. Exacto, pero atrás de él hay una comunidad que lo sostiene y creo que ese es el secreto, ¿no es cierto? De empujar todos para el mismo lado y hacernos cargo que, bueno, esta es la comunidad que queremos. Queremos escuelas, queremos jardines, queremos comedores, queremos lugares para que nuestra gente esté bien y se trabaja en pos de eso. Dos palabras, Cati, vida y esperanza. Exactamente. Vida y esperanza. Vida y muchísima y esperanza es la que no perdemos siempre creyendo que se puede mejorar. Hermoso testimonio. Gracias, gracias por esta primera salida. Gracias, Cati. Gracias, Leo. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ambos por el espacio. Esto, Gaby, indescriptible. No sabemos por dónde empezar. Una pequeña porción de vida, pequeña, gran porción de vida, esperanza, sí, aquí en el Partido de la Matanza. Gracias, Mati. Nos encontramos en un ratito, hermoso, todo lo que vemos y escuchamos, hermoso, todo lo que se hace. ¿Les parece que nos vayamos de vuelta hacia Matías? ¿Por qué nos estás llamando? Tiene muchas cosas, nos dijo antes, muchas cosas para contar, así que nos volvemos a comunicar con vos. Mati, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muy bien. ¿Te acordás, me dice Cristian? No, bueno, estamos recordando de los lugares que recorrimos juntos y nos conocimos. Qué bueno. Nosotros nos encontramos con mucha gente conocida, Gaby, de años, de años, que transitan este camino de esta gran obra, que lo decíamos. Este sueño, ¿no? Mati, también. Tal cual, Gaby. Perdón que me estaba comiendo el auricular y no te llegué a escuchar. Digo, este camino y este sueño que nace de, no sé, de la visión o, como vos decías antes, de la intención del Padre Tano, pero que suma a muchísimas personas. Sí, Gaby, sin duda, y nos encontramos, a muchísimas personas, claro. ¿Por qué? Ahora nosotros llegamos a la familia grande del Hogar de Cristo, a uno de los centros, uno de los centros que alberga a varones menores, en este caso, aproximadamente 30 pibes en recuperación. Y lo importante de este espacio, y ya lo incorporo a Cristian, ¿no?, es que los pibes viven aquí, Gaby, las 24 horas, realizando diferentes actividades, estando donde tienen que estar, pensando lo que tienen que pensar, y es un gran espacio que abraza y que acompaña sin lugar a dudas. Cristian, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos. No, por favor. Buen día, Mati. ¿Cómo andás vos? Ya nos conocemos. Con un viejo amigo, hemos repetido un par de notas. Un par de notas tenemos encima. Por favor, lo mismo digo. Contanos este hermoso espacio. Decía, 30 pibes, varones en este caso, menores, que están en un proceso de recuperación y que van encontrando el camino que es lo más importante, Cris. Son 30 adolescentes convivientes, hoy son 3 acompañantes convivientes también. Somos convivientes. Mira. Empecé yo, después agregó un compañero, al año ya empezó a convivir y otro compañero que a los 8 meses ya está conviviendo. O sea que somos una familia de 33 personas fijas. 33 personas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? A ver, describinos la palabra, porque lo utilizamos mucho con Gaby, ¿no? Acompañar. ¿De qué manera se acompaña? Decimos que acompañar es recorrer juntos. El acompañante par, se denomina par simplemente porque viene de ese pozo, viene de esos dolores, entiende lo que le pasó a esos chicos y tiene como una fuerza distinta de contención. Lo que hacemos es, lo primordial es que se sientan en familia, una familia que nunca tuvieron, una familia que nunca conocieron, compartir esa mesa todos los días, las cuatro comidas, ir al colegio regularmente, participar de clubes, hacen oficios, hacen la huerta que tenemos acá a la espalda. Tienen huerta, tenemos huerta, son todos ellos, y compartir una mesa por una película, compartir las misas, todos en equipo. Mirá las veces que dijiste compartir, ¿no, Gaby? Cuatro veces compartir, 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 porque de eso se trata la vida. ¿Dónde encuentran ustedes a Dios, a la Santa Madre que abraza y protege? Bueno, físicamente lo encontramos en la misa, pero nosotros encontramos a Dios en estas palabras que siempre nos enseña el Padre Tano, que es... Cada vez que lo hiciste por uno de ellos, lo hiciste por mí. Cada chico que llega es un Cristo. Nosotros fuimos un Cristo levantado del suelo también. Y hoy somos el Cristo que levanta. Muy bien, qué lindo. Qué lindo lo que estás diciendo. Somos el buen samaritano. Hoy somos el samaritano que levanta. Y en aquella época fuimos ese que estaba al costado del camino, que todos pasaban de largo y el samaritano levantó. Y hoy, ¿cómo están los pibes? ¿Qué ves en ellos? En este camino que es difícil, ¿no? Pero que no es imposible. Son unos genios los pibes. ¿Por qué? Porque es una vida de miércoles, con mal hablado. Una vida complicada, con muchas trabas que tuvieron. Son los mismos chicos que hoy van todos los días a la escuela, salen abanderados, tocan piano, guitarra, juegan al hockey, juegan al fútbol, cocinan en familia, comparten las mesas todos juntitos y no nos comen, comparten juegos y se abrazan entre ellos cuando uno está mal. Nos preguntan hasta nosotros mismos cómo estábamos, nos escuchan, aprendieron muchas normas de casa, de convivencia, normas normales, que no las hubieran aprendido a no llegar acá. Encontraron que había cosas lindas en el mundo y no sabían y acá se les da. Eso es lo que hablamos a veces, esos derechos que perdieron por la mala vida que tuvieron, acá los van recuperando. Desde la escuela, el club, la iglesia, controles médicos, su identidad, todo en general tiene. Cris, la última porque tenemos que contar mucho y tenemos que seguir reflejando, hay una salida más. Bueno, decíamos, háblale al pibe, háblale a la piba, que hoy está en una situación fulera, en un camino tal vez empantanado, fulero, pero que tiene la intención de empezar a ver la luz y caminar, caminar en línea recta. ¿Qué le decís a esos pibes y a esas pibas? La vida en la calle es complicada, la vida en la calle es tentadora. Todos nos sentimos campeones de la vida cuando andamos en el consumo, en la delincuencia, pero siempre en la soledad, en ese momento solito de la noche, nos damos cuenta de que estamos mal. Nos cuesta mucho asumir en la calle, reconocer que nos sentimos tristes, que estamos solos porque es de menos hombría tal vez, pero hay que tener mucha hombría para encarar un lugar donde te quieren ayudar. Que aceptar la ayuda no es de tontos, sino la aceptación de la ayuda es de los valientes. Y los valientes hoy estamos acá. Y que estar acá te cambia tus modales, tu salud, tu dignidad es recuperada, las cosas perdidas como familiares o cosas que hemos hecho malas las tenemos de nuevo, y encima tenés el placer y el orgullo de ponerte a ayudar. Déjame un abrazo, hermano. Gracias. Gracias por el tiempo. Cuídate y mándale saludos a los pibes. Saludo a todos. Abrazo grande. Gracias por todo, gracias por el espacio. Bien, Gabi. Un abrazo, Mati, sin palabras. Sin palabras. Sin palabras, sin palabras. Yo creo que lo cerró él. Un gran acompañamiento, un gran espacio de, decíamos, 30 es un número simbólico. Tantos pibes en recuperación, tantos pibes que quieren ver la luz y tantas pibas también, ¿no? ¿En dónde? Aquí en la obra de San José, Gabi. Gracias, Mati. Nos vemos en un ratito. Bienvenido. Bienvenido de nuevo. Gracias por todo lo que nos estás contando hoy desde La Matanza, desde la parroquia San José. Sentate. Sentate. Acomódense y cuéntenos. Ahí está. Se escuchó Sentate, ¿no? Sí. Lo lindo que tiene el aire. Hola, Jorge. Hola, Mati. Estoy haciendo radio, ¿eh? Estoy haciendo radio. No me digas. Y Gabi, a ver, lo sabes mejor que nadie, ¿no? Y mucho tiempo hicimos radio juntos, ¿no? Exacto. Bueno, con las lindas historias que hoy se replican en televisión. Y seguimos haciendo radio, Mati, ¿seguimos? Tal cual. Seguimos en Radio Pan y Trabajo. Claro. Uno siempre, como se dice, vuelve a dónde? A su primer amor. Al primer amor. Y nosotros estamos en un gran medio de comunicación. Digo que admiramos, que permanentemente consultamos y los felicitamos. Que es esta gran obra de La Voz de San José en la parte comunicacional. Kati nos hablaba de las 13. Acá son las 4. Porque está la C de la comunicación. Y hoy le agradecemos un hermoso estudio, ¿eh? Un hermoso estudio de radio que lo vamos a estar mostrando. Y saludarlo a Martín. Martín, gracias. Gracias por todo en esta mañana. ¿Cómo andás? Bien, espectacular. Acá estamos. ¿Contento? Sí, siempre. Bueno, a ver. No tenemos mucho tiempo. Nos vamos a quedar grabando seguramente. Por supuesto. Estamos contentos a las redes sociales de Canal Orbe 21 e Instagram, que vamos a estar compartiendo más historias. Todo lo que queda afuera. ¿Cómo se trabaja la comunicación en esta gran comunidad? ¿Qué es lo que hacen? Siendo una radio de comunidad. Así de siempre. Nosotros estamos para unir a nuestros barrios. Para comunicar, para la unidad de nuestros barrios. La Voz. Son la Voz. Por eso somos una radio de comunidad, no una radio de comunicación. Claro. Mirá que bien. Nosotros comunicamos. Qué gran diferencia. Comunidad para nuestros barrios. Hoy ya tenemos la suerte de ser ocho barrios y nada, y es difícil a veces contar tanto en tan poco tiempo o mostrar un montón de cosas que se hacen de los curavilleros, de familia grande, de la familia grande, del proyecto educativo, en tan poco tiempo o en corto plazo, ¿no? Claro. Hoy la gente se dispersa en videos de tres, cuatro minutos, entonces intentamos siempre contarlo brevemente. Un minutito, todo rápido, hay que contar. Muy bien. Bueno, a ver, decíamos, ¿tienen radio, tienen web, tienen YouTube? ¿Qué plataformas están trabajando en la actualidad? Y no, hoy la que más apuntamos es a YouTube, Instagram y Facebook. Sabemos que la mayoría de la gente grande o la mayoría de la gente que entiende y mira todos estos proyectos, está en Facebook hoy, no miran tele. Hoy justo hablábamos de eso fuera del aire. Es la inmediatez, la rapidez. No mira tele. No mira tele. Entonces, mira, como están mucho entre TikTok, Twitter, YouTube, bueno, entonces nos tenemos que meter en ese mundo para poder comunicar hoy. Gaby, Jorge, rápidamente, nos queda poco tiempo. Damos vuelta a la cámara y recorremos este hermoso estudio y este proyecto comunicacional. ¿Vamos? Dale, dale, dale. Qué lindo. Vamos a dar vuelta la cámara. Jorge, Gaby. Bueno, vení, vení. Vení, Tincho. En un primer piso. Miren, qué barro, claro, miren. Allí está, por la ventana, la calle Crovara, si no me equivoco. Exactamente, Crovara. Exactamente, Crovara. Muy bien. Repetimos, estamos en Justo Villegas, en el Partido La Matanza, en el estudio radio de La Voz de San José. Aquí el Padre Tano habla, con los pibes, con las pibas. Y, claramente, la imagen de la Santa Madre que acompaña, que protege y bendice a todos ellos. Guíame, decime, ¿dónde vamos? Ahora, esto va a ser lo que es la pecera. El control. Vamos a la pecera, ¿no? Y a donde están los chicos haciendo toda la producción general. La pecera, me encanta, claro, la pecera. La producción general se sale de acá, se sale de acá. Muy bien. La mesa de la radio, qué linda. ¿Cuánto tiempo costó en realizar, en montar la radio? Me imagino, mucho, y muchos equipos. Sí, sí, sí. Los equipos. Nos convirtió mucho porque empezamos con muy poco material y, bueno, después nos fuimos creciendo. Hoy los chicos están acá, están viniendo, los chicos que nos acompañan hoy, son chicos de la comunidad. Son chicos que laburan de la comunidad. Laburan de la comunidad y están estudiando y haciendo facultad o secundaria y a la salida vienen acá y se comporan a trabajar. A ver, ¿se va a sacar los auriculares? Vamos a hablar. Kevin, mira, Kevin, mira. A ver, a ver, vamos a dar vuelta la cámara un segundito. A ver si podemos dar vuelta la cámara. Ay, se nos giró un poco. A ver, ahora... Bueno, no podemos dar vuelta la cámara. Te juega una mala pasa de ese teléfono a veces, Mati. Sí, 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 sí. Bueno. No importa. Vamos a entrevistar a Kevin de esta bola, Kevin. Es el vivo, tal cual. ¿Cómo te va, Kevin? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Qué estás haciendo, Kevin? Yo ahora estoy haciendo un recorte de una entrevista que hicimos con el... Están Juan Bosco, Andrés, para poder tirar en una de nuestras redes que tenemos donde subimos contenido. Hermoso. Te encanta la comunicación, me imagino. Te encanta. Encontré mi vocación acá. Ay, qué bien. ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando dónde? Estoy en la Universidad Nacional de La Matanza. Mira. Licenciatura en Comunicación Social. ¿En qué año? Tercero. Tercero. ¿Qué estás cursando? ¿Qué materias? Y ahora estoy estudiando Psicología y Procesos Históricos Mundiales. Linda, linda. Bueno, hermoso. A seguir trabajando. A verla, señorita. Nosotros tenemos un serio problema con la cámara hoy, pero bueno, lo sacamos adelante. Vamos, vamos para adelante. Buen día. Sí, 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 sí. Pero tenemos una dificultad, Germán. No lo podemos dar vuelta. No hay caso. Seguro que lo está pidiendo. Caminar por la pared. A ver. Hola, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Tu nombre? Julieta. Julieta. ¿Qué estás haciendo, Julieta? Ahora estoy haciendo un flyer para la sede de Juventud, que son grupos de jóvenes a partir de los 12 años que pasan las tardes de 5 a 8 de la noche después del colegio y otras actividades. Mirá, ¿te gusta la comunicación? Sí. ¿Sí? ¿Vas a estudiar? ¿Querés aprender comunicación? Sí, quiero estudiar algo más o menos después de esto. Yo ahora estoy estudiando otra cosa, pero después quiero seguir formándome y también aprender más sobre lo que... ¿Qué estás estudiando en la actualidad? Ahora estoy estudiando enfermería, estoy cursando el segundo año, ya del segundo cuatrimestre, así que después de eso también quiero seguir aprendiendo esto y seguir acá... El servicio está en su vocación. ...pandando lo que es el equipo de comunicación. Hermoso. Gracias, gracias por el testimonio. A ver si podemos dar vuelta al teléfono. Si no, vamos a tener que acostarnos, Mati, porque te vemos un poquito de costado. Ahí está. Va mejorando. Que lo tienen en un gimbal. Sí, sí, tenemos un serio. Lo tienen en un palito, sí. Ahora sí, ahora sí. No, ahora no, Mati. Son cosas... No se ve bien. Son cosas... Se ve mal, Mati. ¿Ahora sí? No, no, no. ¿Ahora sí? No. Bueno. No se ve bien. Te ves como en vertical y en horizontal. Tal vez... Bueno, se nos cortó. Son cosas que pasan. Excéntrico. Son cosas que pasan. Lo lindo es que pudo mostrarnos, y como compartíamos con Jorge, es el entusiasmo, la vocación y la esperanza que transmiten estos chicos. La fuerza, la fuerza arrolladora. Exacto, los que están trabajando ahí. Yo que fui muchísimos años docente, ahora me queda la universidad no más, estar con jóvenes te saca años de encima. Y sí, claro. Te saca años. Entonces, la fuerza, la cosa de ganas de hacer y de ayudar a otros y de promoverse mutuamente es un valor realmente muy grande la juventud argentina. La verdad que sí. Que puede estar desperdiciada en algunos lados o no estar correctamente encauzada y en otros la fuerza arrolladora de la tarea de estos chicos. Esta chiquitina estaba haciendo un flyer para sacar chicos de la calle. Exacto. Entre las cinco y las ocho de la noche, es decir... Que tengan la actividad después de la escuela y que sigan y hagan los deberes y tengan una actividad lúdica y que se encuentren con otros. Sí, qué bien, qué bien. Qué ejemplares que son estos jóvenes. Esta nueva camada de argentinos ejemplares que a todos nos debe motivar. Tal cual. Mati, estás ahí entonces. Ahora sí podemos arreglar el asunto. ¿Ahora sí? Sí, Mati. Sí. Estas cosas que la comunicación pasan, pero podemos escuchar los testimonios que es lo más importante. Sí, totalmente. Salga torcido, no salga torcido, apaisado o no. Lo importante es tener las voces, sin lugar a dudas. Estamos en vivo. Y suele pasar. Gracias, Martín, por todo. Gracias. Gracias a ustedes por venir, gracias por mostrar el proyecto, por mostrar acá a la comunidad y cómo estamos trabajando, de qué manera, al lado de los curavilleros, ¿no? Sin duda. Gracias, gracias y bendecida jornada. Cuando quieran estamos acá. Hermoso, testimonio. Y nos despedimos desde el conurbano bonaerense, de esta barriada matancera con este gran proyecto que es colegio, club, capilla, comunicación y tantas cosas más. Gracias, Mati. Hasta mañana. Abrazo grande. Chau, chau.